Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuluga Regens, bienvenidos a Esplatón y estamos en el modo competitivo, en el modo torre para ser exactos, y ya está, vámonos este mapa hace tiempo ya que no jugaba en el modo torre pero mucho tiempo no jugaba en el modo torre, pero muchísimo muchísimos meses, vamos, prácticamente, pero meses yugulines ya estamos todos, ya estáis liándolas, ya estáis liándolas pardas, pardísimas me monto aquí y me liáis todo el taco ya, ahí el carrillo, ahí está la tonta toma taquinazo, se ha montado el compañero ahí a tope espérate que ya te fijo, anda ya he muerto y todo y lo otro loco que hace por el otro lado y todo por allí disparando, estáis un normalado vaya que me ha tocado a mí, los torpedos del fuego en mi equipo me cago la hostia, yo no sé dónde está mi equipo y nada es tanto más perdido que el barco de la roja ahora se veía bien esto aquí claro que nos matan claro que nos matan, gilipollas toma que vamos bien, que vamos bien, vamos a tope, vamos liando el taco y todo toma, estoy carrazo, que estoy carrazo, paso que voy ardiendo estamos rompedores, yugulines, con el esplatón toma, punto a tope subidón de mortadella y de lo bueno yugulines, pues me despido y hasta la próxima suscríbete, dale a like, compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres